Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Hoy aprendiendo un poco de todas las influencias orientales que ya las estamos adoptando también en Occidente y que nos ayudan mucho, sobre todo para mantener nuestra buena salud a todo nivel, porque si bien el ejercicio, que es todo esto de alguna manera es un ejercicio que representa un beneficio para nuestro cuerpo, es nuestro espíritu, es nuestra mente también la que aprende a buscar su propia salud. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Luis Duarte, él es maestro de Qigong, entre otras cosas que ya vamos a hablar. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Gracias Tuti, es un gusto y un placer estar acá en este programa tan especial y contigo. Tan lindo, digo lo mismo, el Qigong no es tan famoso como el Tai Chi, por ejemplo, que ya vamos a hablar también en el siguiente bloque, pero es también muy beneficioso. Háblanos un poquito de dónde sale el Qigong, qué es y cómo nos beneficia. Claro, para entender Qigong tenemos que entender que es Qi, y Qi es la energía vital que fluye por nuestro cuerpo. Los chinos le llaman Qi, entonces Qi Qigong es una terapia que viene de la China y es parte de la medicina tradicional china. Entonces, el Qi, aparte de fluir en nuestro cuerpo, también nos rodea. Y Qi Qigong es, cómo decir, el intercambio que nosotros tenemos con el universo de esta energía vital. Que nos nutre de alguna forma. Sí, nos nutre y bueno, nosotros recibimos energía de diferentes fuentes. Entonces, cuando tú comes, estás llevando energía a tu cuerpo también, pero si no comes, oh, estás sin energía. Solo hay niveles muy altos de práctica de Qi Qigong, donde tú comes menos y duermes menos, pero eso solo son para maestros y que se retiran a una montaña, donde no tienen que interactuar con sociedad o cosas así, ¿no? ¿Para qué se usa el Qi Qigong? Hablabas hace un momento de medicina, yo lo había entendido más, y perdón la ignorancia, pero sí creo que lo entendemos muchos, o al menos yo. Más como una práctica de meditación, como de relajación y también influye en la medicina. Bueno, hay diferentes tipos de Qi Qigong. Hay Qi Qigong médico, se le llama medical Qi Qigong. Y se utiliza, por ejemplo, te toman el pulso o te ven cómo está tu energía y te prescriben ejercicios que van a corregir el flujo de la energía en tu cuerpo, en un órgano, depende de lo que tengas, ¿no? Esto tiene que ver con los famosos meridianos de nuestro cuerpo, que no son los nervios, tengo entendido, o están basados en los nervios. No, es un sistema diferente y es lo que está basado en la acupuntura, los meridianos de acupuntura o los canales de acupuntura. Y estos canales son como decir las carreteras o las calles y la Qi, si lo relacionamos como los carros, es por donde fluye el tráfico, ¿verdad? Por donde fluye el tráfico por nuestro cuerpo. Entonces, hay meridianos que empiezan en los dedos de las manos y meridianos que empiezan en los dedos de los pies. Atraviesan órganos y dependiendo del fluir correcto de la energía por esos meridianos, va a ser nuestra salud. Entonces, se puede bloquear la energía de diferentes razones o de diferentes formas. Mala postura, malos hábitos alimenticios, estrés, ese es el mayor causante de problemas con la energía. De bloqueos. Emociones, tristeza, enojo y otra vez el estrés. Entonces, eso causa que la energía se bloquee en las partes del cuerpo. Entonces, el Qigong, ya sea médico o Qigong como ejercicio, como meditación que tú mencionabas, lo que trata es de corregir el flujo de esa energía en el cuerpo. Luis, esto tiene que ver con, por ejemplo, de repente me empieza a doler aquí, ¿no? Ahí hay un bloqueo de energía, solo con el dolor me está informando que hay un bloqueo de energía. Realmente aquí el estrés es donde más se manifiesta. ¿Es así? Sí, correcto. Tensión, dolor, mal humor, cosas así, esas son manifestaciones de que hay un bloqueo de energía. Y este punto de acá, como tú mencionabas, es un, esto es el paso de la energía, la información del cuerpo hacia el cerebro. Entonces, aquí se bloquea mucho energía. Todo ha sustentido ahora, no es mentira. Y ese también es un punto de la vesícula biliar. Ajá, también. Entonces, a veces comida grasosa o picante, cosas así, o hay tiempo de chequear la vesícula y hay ejercicios para eso. Interesante, me dices vesícula y obviamente la vesícula no está aquí, pero eso es donde a veces no entendemos esta relación de que si me hacen aquí un punto de no sé qué tiene que ver con que el corazón, y el corazón no está ni siquiera cerca. Entonces, el entender esos diferentes puntos y esos movimientos que van liberando estos canales de energía, estos meridianos, hacen que, de alguna manera, puede ser que mi bloqueo esté en mi mano y esté afectando mi corazón, por ejemplo. Sí, correcto. El meridiano es largo. Entonces, por ejemplo, acá puede ser la tensión que va a afectar el órgano o el órgano que está afectado, entonces se manifiesta en un dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces, como la reflexología, también hay digitopuntura, y ese es un tipo de chikung también, porque trata de corregir el flujo de energía. Entonces, haces masaje. Hay chikung, hay masaje de chikung para mejorar el flujo de energía en el cuerpo. Ese es otro tipo de chikung. ¿Algún punto de chikung que hoy podamos aprender aquí sentaditos, porque ya más adelante vamos a hacer también algo de pie, que te agradezco por tu disponibilidad a esto, que nos sirva mucho, que nos sirva a diario, que podamos acudir a él como de botoncito de emergencia, no sé si existe, pero tú dime. Ok, ¿para qué? Para estrés. Para estrés, para estrés, para estrés, está bien. Ahora, últimamente, pues todos andamos corriendo, ¿verdad? Y de repente tenemos que hacer alguna presentación o hablar en la televisión, o hablar en público o en un examen. Ese es bien sencillo. Unes los dedos de las manos, así como que fuera, eso parece tu cerebro, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que hace, conecta los hemisferios del cerebro. La lengua toca el cielo de la boca y vas a inhalar y así como lo enseñó Alejandro anteriormente, vas a inflar el estómago, vas a expander el abdomen y al exhalar lo vas a relajar. Haces un mínimo de ocho respiraciones y esto va a balancear tu cerebro, va a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y vas a estar más enfocado. Algo tan sencillo como esto y la respiración. Sí, sencillo. ¡Qué maravilla! Inhalamos, expandemos, exhalamos, relajamos. ¿Con la nariz siempre? Sí, todo entra y sale por la nariz. Y manteniendo la yema de los dedos juntos. Eso lo puedes hacer antes de un examen o cualquier cosa, ¿no? O cuando te sientas que estás muy así, ¿verdad? Muy disperso. Muy disperso. Entonces, conecta los hemisferios del cerebro y vas a estar más enfocada y va a mejorar el flujo de tu energía. ¡Qué maravilla! Gracias, Luis. Nos vamos a preparar. Bueno, tú no, yo sí me voy a cambiar para estar más dispuesta para poder hacer este ejercicio de Qigong, para que aprenda usted también. Ojalá y desde el inicio del programa usted ya tenga su ropa más cómoda para poder ajustarse a todos los ejercicios que ahora vamos a hacer. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y vamos a aprender un poco más entonces de Qigong. Ok, vamos a empezar frotando las palmas. Muy bien. Esto es un gesto que se hace para prepararse para algo, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahora vamos a frotar los dedos de una mano con los dedos de la otra mano. Para no solamente dar masaje a las articulaciones de los dedos, sino también a los meridianos de acupuntura que empiezan en los dedos. Ok. Es bueno para personas que tienen artritis o para prevenir artritis. Ahora, entrelaza los dedos. Imagina que tienes una pelota de tenis o de lo que sea. Entonces rotas alrededor de esta bola, manteniendo tus codos abajos y tus muñecas relajadas. Ok. Esto es muy bueno para las personas que se mantienen en la computadora. Que nos parece el túnel del carpo, ¿no? Que es tan famoso ahora. Al contrario, ahora. Ok. Sí, sí. Para evitar esos problemas, le damos un descanso a las muñecas. Muy bien. A la flexibilidad de las muñecas. Ahora vamos a hacer un ejercicio despacio. Coloca una palma frente a la otra. Como si tuvieras una pequeña bola. Acerca y luego aleja las palmas. Wow. ¿Qué sientes? Resistencia. Sí. Como imanes. Como dos imanes. Sí. O también se puede sentir como calor. Ajá. También. O como electricidad. Sí. Así es como se siente el chi. Lo que los chinos llaman chi. Y es la energía vital que fluye dentro de tu cuerpo. Ajá. Pero no somos tan conscientes de esto, de sentirla. Aunque ahí está. Ahí está y está moviéndose. Y recuerda, si el chi deja de fluir, tú dejas de existir. Entonces, si el chi se mueve armoniosamente en tu cuerpo, tú estás saludable. Y se bloquea con tensiones. Con emociones, con problemas en tus órganos, mala alimentación. Se puede bloquear el chi también. Bien. Los acupunturistas tratan estos imbalances con agujas. Y en chikung, se hace con respiración, movimientos y la intención de la mente. Ahora vamos a limpiar la energía que ya no necesitamos. Dentro de tu cuerpo hay energía que ya no necesitas. Vas a inhalar. Movemos los brazos en círculo. Y al exhalar, hacemos un puño suave. Cruzamos las manos frente al dantien. Al inhalar, la energía fluye desde el dantien a cada parte del cuerpo. Como que fuera luz irradiando. Y al exhalar, regresamos la energía al dantien. Muy bien. Esto te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Al hacer eso todos los días, puedo hacer todo. Esto yo sé que tiene mucho más, pero el tiempo no nos lo permite. Podemos hacer estos ejercicios tan sencillos que tú nos diste todas las mañanas. Son tres minutitos, ya ve usted, y nos puede ayudar. A cualquier hora puedes hacerle limpiar la energía. Especialmente antes de ir a dormir. Limpias la energía, las impresiones de todo el día y duermes más rico. Como bebé. Gracias Luis por estar con nosotros. Esto es así. Acá el saludo es así, mira. Ok. Como yin y yang. Así. Correcto. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Vamos a la pausa comercial para permanecer la expressive. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la julie! ¡Vamos a lanehmer! ¡Vamos a la nous! ¡Vamos a laولa! Vamos a laokuja la vida! ¡Vamos a la eclipse del mandamiento! ¡Vamos a la adults! ¡Vamos a la hija! ¡Vamos a laörperada! Claro que sí, se sintió un estiramiento así muy rico, se sienten los músculos relajados ya listos como para continuar, o sea, me encantó, me encantó la clase, estuvo re bueno. Sí, la verdad es que se siente bastante el cambio, dan ganas de hacerlo más seguido y hasta quiera que no, pues te sentís bastante aflojado, no más así de, ah, sí, me siento cool, o sea, la verdad es que sí valió la pena. ¡Gracias!